Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión mis queridos amigos les traigo para todos y cada uno de ustedes porque ustedes lo pidieron el análisis de este canal que se llama El Guarache Oaxaqueño y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes recuerden que este es su canal y vamos aquí a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de este canal que se llama El Guarache Oaxaqueño él al día de hoy tiene 497 mil suscriptores los quiero invitar para que vayan a su canal se suscriban y vean los vídeos la verdad que es una temática bastante noble, bastante interesante que no cualquier youtuber hace este tipo de vídeos y bueno la verdad que me encantaría que fueran y lo apoyaran la verdad que es un youtuber que deja mucho, aporta mucho sobre todo y bueno me encantaría de verdad que se los encargo si no lo conocen que vayan y que lo apoyen con la suscripción y que vean la verdad sus vídeos están bastante interesantes vamos a iniciar aquí con el análisis recuerden que el análisis se divide principalmente en cuatro secciones la primera de ellas es conocer qué tan activo es el youtuber la segunda cómo comenzó su canal la tercera cuáles son sus vídeos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer un aproximado de cuánto está ganando este creador de contenido y bueno vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que acaba de subir un vídeo apenas hace 38 minutos y ya rebasa las 14 mil visualizaciones se llama Pobres Somos y apreciamos mucho lo que nos regalan su segundo vídeo más reciente tiene un día cómo duele cuando se muere un hijo su tercer vídeo lo subió hace dos días 54 años hice tortillas este otro por acá quedé huérfano con hace hace tres días con 364 mil visualizaciones pienso mucho en Juanito hace cuatro días si muchos 60 pesos gano hace cinco días tengo 30 años con esta enfermedad hace seis días cumpliendo el sueño de tía Yolanda hace una semana como pobre que soy hace una semana de que nos vamos a mantener hace una semana y bueno aquí como podemos apreciar mis queridos amigos es un canal que está bastante activo ahora vamos a conocer cómo comenzó y al mismo tiempo cuántos años tiene que comenzó a subir vídeos aquí podemos apreciar que su primer vídeo lo subió hace tres años ya tiene más de 43 mil de 49 mil visualizaciones se llama huevo con salsa de chile morita con dura dos minutos con 49 segundos su segundo vídeo que subió se llama ricos tacos oaxaqueños a poala mangos un diablo fresco empanadas de san antonio antes de irse a la escuela a tole tortillas de comal algún recuerdo con este café abuelita oaxaqueño y bueno la verdad que es un canal que comenzó de menos a más y al día de hoy le está yendo bastante bien y bueno me da muchísimo gusto que le esté yendo bien a este canal que se llama el huarache oaxaqueño ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular tiene 2.8 millones de visualizaciones y lo subió apenas hace cinco meses se llama su guitarra su única compañera su segundo vídeo más popular molotes y atole de trigo con 2.6 millones tía maría con 2.3 millones de reproducciones a mis 112 años con 2.1 millones de visualizaciones a mis 102 años no sé si duraré más con 2 millones de visualizaciones hace nueve meses cómo me van a pagar si no soy de su familia con 2 millones de reproducciones tía librada con 1.7 millones tía ángela con 1.4 ya llevo cuatro días que me quedo sin comer con 1.4 y con 10 centavos que venda de mi trabajo soy feliz con 1.4 millones de reproducciones y bueno es así como acabamos de analizar de manera superficial el canal del huarache oaxaqueño ahora vamos a ver qué información nos muestra el portal de social blaze sin antes invitarlo a que me sigan en facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy tengo más de 500 de 460 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes los quiero invitar para que vayan me sigan y bueno vean mis vídeos me dejen algún comentario o bien alguna recomendación vamos a iniciar aquí con el cálculo para ello vamos a entrar al portal de social blaze y bueno les comento mis queridos amigos que la información que les muestro es pública aquí podemos apreciar que el canal del huarache oaxaqueño tiene al día de hoy 506 vídeos tiene 496 mil suscriptores y bueno nuevamente aquí les hago una cordial invitación para que vayan a su canal y se suscriban que lo apoyemos la verdad que es un canal que vale muchísimo la pena al día de hoy tiene 235 millones de reproducciones se creó el 12 el 18 de diciembre perdón del 2017 en los últimos 30 días imagínense aquí se ha incrementado el número de suscriptores en un 88.6 por ciento y al día de hoy ha ganado en sólo 30 días 66 mil suscriptores quiere decir que ha venido de menos a más aquí tuvo una baja importante sin embargo se ha recuperado en el último periodo y al día de hoy tiene 496 mil suscriptores aquí en relación al número de visualizaciones también ha venido de menos a más prácticamente es el mismo comportamiento que el número de suscriptores y también en el último periodo se han incrementado sus visualizaciones en un 51.5 por ciento y al día de hoy rebasa los 36 millones de visualizaciones imagínense pero bueno vamos a hacer el cálculo para ver cuánto está ganando aproximadamente este canal y bueno antes que haga el cálculo mis queridos amigos les quiero recordar que el cálculo es mera especulación voy a ingresar el número de millones de visualizaciones recuerden que es el dato principal para hacer el cálculo y bueno ya ingresé acá el número de millones que son 36 millones 78 mil visualizaciones en sólo 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 36 mil 78 ahora nuevamente lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que solamente se estén monetizando la mitad de sus vídeos es decir que de estos 506 vídeos que él tiene en su canal solamente vamos a considerar la mitad es decir 258 es por ello que se tiene que dividir entre dos y ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y les recuerdo mis queridos amigos que el cpm es lo que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el contenido para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal que se llama el huarache oaxaqueño ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 3.5 lo cual quiere decir según mis cálculos que a él estarían pagando alrededor de 3.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 63 mil 136 dólares lo que según mis cálculos estaría ganando al día de hoy en solo 30 días y bueno aquí les recalco que es solo en 30 días por tener más de 36 millones de visualizaciones en un solo mes vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el portal de social play imagínense lo mínimo que puede ganar con 36 millones de visualizaciones en un mes son 9 mil dólares o sea 180 mil pesos mexicanos aproximadamente como mínimo al mes y como máximo 144 mil dólares y bueno aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo es mayor a 9 mil y muy inferior a 144 mil lo cual quiere decir que está dentro del rango permitido o más bien del rango como válido para las ganancias que puede obtener al día de hoy el canal de El Guarache Oaxaqueño lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal está creado en México y es por ello que el resultado o el cálculo final lo damos en pesos lo voy a pegar acá y bueno 63 mil 136 dólares americanos en pesos mexicanos imagínense son alrededor de un millón 267 mil 309 pesos con 78 centavos lo que al día de hoy estaría ganando este canal que se llama El Guarache Oaxaqueño y bueno esto se debe a que en el último periodo ha tenido más de 36 millones de visualizaciones en solo 30 días la verdad que es increíble pero cierto aquí también lo que tenemos que considerar mis queridos amigos que este ingreso no está libre de impuestos lo cual quiere decir que aquí le tenemos que restar lo que este creador de contenido está obligado a pagar ante el SAT si es que está aquí en México seguramente si está aquí en México y bueno también los impuestos que ya nos están cobrando al día de hoy directamente en Google AdSense por todas las visualizaciones que provienen de los Estados Unidos pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis la verdad que les encargo muchísimo que vayan al canal de El Guarache Oaxaqueño que se suscriban que les dejen que dejen algún comentario que vean sus videos la verdad que es un canal que apoya muchísimo a la gente que más lo necesite y bueno si te gustó el análisis te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo haces que me regales un like que me dejes algún comentario y alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos y con gusto lo vamos a hacer muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!